Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena Valor Estamos en una nueva partida clasificatoria y en el día de hoy vamos a jugar con Grag y sus ganchitos Vamos a ver que tal, estamos en top con Tara, una pareja muy 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 extraña, pero bueno, vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver si conseguimos pillar enemigos, vamos a ser agresivos y vamos a intentar ganar esta partida Chicos, a ver, venga, tranquilamente, vamos en coral por cierto y tenemos un equipo bastante resistente en realidad Y aquí en top tenemos que arrasar, o sea, tenemos que arrasar, aunque nuestro compañero de Mita está solo Así que lo que vamos a hacer será ir, aunque creo que Battlefly está subiendo, no lo sé, no lo tengo claro Vayamos al gancho, venimos aquí, vale, 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 venga, venga, ahí estamos, ahí estamos Uh, madre mía, ahí está pareja ya, ahora sí que asusta un poquito, nosotros no tenemos mucho daño y ellos sí, muchísimo de hecho Así que vamos a tener cuidado, eh, Tara Vamos a tener cuidado Venga, ganchito Uy, casi lo pilló, casi lo pilló Casi lo pilló, venimos a molestar, venimos a tocar las narices Ahí estamos Vale, perfecto, perfecto, sí señor, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bueno, lo hemos pillado nosotros, perfecto Vale, pues vamos a tener cuidado y, ojo, 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 ojo No, 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 no Ya sabéis chicos, jugando con Grack tenemos que tener máxima eficiencia con los ganchos Así que vamos a ver, cuidado, cuidado, tenemos el curar para nuestro compañero, para ayudarlo, más que nada Vale, que se pille la vida Y vamos a aguantar ahí, vamos a aguantar Pues lo que os decía chicos, con Grack tenemos que pillar los ganchos O sea, si pillamos los ganchos, tenemos media partida ahí y es nuestra función jugando con Grack Así que, nada, nuestro compañero se va, se va, se va a cierro un poquito de jungla Nos quedamos nosotros aquí solitos Vamos allá, tener cuidado Vamos Vale, está ahí Madre mía, madre mía No estoy fino, eh, no estoy fino con los ganchitos hoy ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres que te reviente la vida? Venga, venga, venga O pues no, a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor me piro Y déjame en paz Venga, a ver compañero, a ver si nuestra tara se deja de hacer jungla y viene a ayudarnos Porque aquí sinceramente, en uno contra uno, yo estoy como un poquito jodido Ya sabéis que Grack es un héroe que, es un héroe de apoyo, o sea, no es un héroe para carrilear Es un héroe que tiene, tenemos que estar en pareja siempre En pareja o en teamfight Vale, buena, buena, buena Venimos aquí, venimos aquí, está jodido Está jodido, ya te lo digo Que está jodido Vale, bien Perfecto, perfecto, perfecto Tanqueo yo, tanqueo yo No, no tanqueo, no tanqueo Porque mi compañero también está en la mierda Así que cuidado ahora Vale Júgatela, júgatela si tienes narices Júgatela Vale, venga, pillado Madre mía, chaval Madre mía Y ahora morimos los dos Este tío se hace una baja doble Bueno Se hace un regalito O sea, ha sido un regalito Para Azenka Que estábamos los dos en la mierda Y... pero bueno Nos hemos conseguido al menos Reventar a ese Valheim Que ya le tenía una manía, tío Con todo el rato tirándome los ganchitos Ya le tenía una auténtica manía Que... que bueno Menos mal Menos mal que al final nos lo hemos cargado Vamos allá, chicos Seguimos Vamos para nuestra línea Volvamos a top Está esa Natalia Que se está reventando Acaba muriendo por culpa de Wukong Y... 2-3 en el marcador Vamos Venimos Estamos ya aquí Perfecto Vamos a pegar un poquillo Vamos Bueno, lo poco que puede pegar Grag Ya sabéis que Grag no es un héroe Para pushar líneas Ni mucho menos Pero bueno No pasa nada Vamos a farmear tranquilamente Valheim está en mid Importante Así que aquí no sé quién habrá Defendiendo Pero... Si no hay nadie Intentamos atacar Si no hay nadie Intentamos atacar la torre Ahí estamos Cuidado que nos puede venir cualquiera a gankear Butterfly lo he visto en bot Está subiendo Valheim Ahora sí lo he visto Así que vamos a retroceder Vale Vamos a decir que Alguien que venga aquí Efectivamente Valheim está ahí Vale Madre mía He fallado el ganchito, tío Ese... Ese... Era clave, ¿eh? Ese ganchito Pero bueno, no pasa nada A ver Eh... ¿Qué hacemos, chicos? Ojo que nos están robando jungla, ¿eh? Creo Creo Diría que sí Voy a verlo Creo que nos están robando el red ¿No? Sí, se lo ha hecho Se lo ha hecho, se lo ha hecho Y se ha pirado, tío El cabrón Ah, qué rabia Qué rabia de gente A ver Venimos aquí Mira, mira, mira Ganchito Natalia nos ha ni empanado Pero menos mal Ahora llega Ahora sí Y a ver si nos conseguimos Perfectamente cargar eso Nos llevamos una asistencia Lo hemos hecho bien Aunque Natalia Ha reaccionado un poquillo tarde Pero bueno, no pasa nada Buena Bien jugado Bien jugado Sí, señor Vale Eh... Pues... 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 ¿Qué hacemos, chicos? Es que no sé Ojo, ojo Vamos a ayudar Vamos a ayudar Vamos a ayudar Vale Bien, bien Le tiramos el curar Perfecto 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 Ojo Que viene el otro, tío El monete Vale, vale Cuidado Le he tirado el curar Para salvar la vida de Natalia Que estaba O sea, en la mierda, ¿no? Lo siguiente Y... Y hemos... Al menos lo hemos salvado Aquí ya salgo Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahí los minions por delante Vale Atención Salimos del rango Vale Ganchito Fallamos el ganchito Lástima Vale Viene aquí Toda la peña motivadísima Vienen tres, de hecho Vale Ojo, ojo Te la juegas, te la juegas Tiramos la ulti aquí Venga, ultimate Perfecta ultimate Los pillamos a todos Y nos cargamos a los tres Genial Genial Ahí la verdad Que nos hemos tirado Una buena ultimate Sí, señor Venga Ganchito ¡Bum! Madre mía Qué buen ganchito Que hemos pillado ahora Tres, uno Para 8, 4 Para el equipo Qué bien Qué bien Sí, señor Battlefly está flipando Está diciendo What? Madre mía Oye, lo hemos hecho bien Ahí, lo hemos hecho bien Hemos empezado un poquito regular Pero ahí lo hemos hecho Lo hemos hecho bien Así que genial Vale, vale Tiramos la torre Sí, sí, sí Cieramos la torre Vale Bien Vale Bien Ultimate Bien 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 No viene nadie Por detrás A ayudarme No No viene nadie No, pues nada Yo sigo aquí A ver si te lo cargas Vamos Vale Doble muerte Natalia Bien 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 Estamos bien Chicos Estamos todos aquí Atención Vale Pío uno Pío uno Mira, mira, mira Madre mía Qué ganchito Madre mía Cómo estamos con los ganchitos Tres Uno Cinco Para el compañero de crack Están Están flipando esta gente Están diciendo Madre mía Pero este Este crack Qué le está pasando Está pillando todo Dios Pues sí chicos Efectivamente Estamos ahí Vale Qué quieres Quieres venir Pues venga Ven 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 Sí, sí, sí Ven No hay problema No hay problema No hay problema Pum Bueno, a lo mejor Ahora me he venido arriba Estoy bien Estoy bien Estoy bien Pum Madre mía Madre mía Y además sobrevivió Increíble Increíble Otra asistencia que nos llevamos Doble muerte para azúcar Muy bien, sí señor Bien jugado Y estamos Estamos muy bien Estamos muy, muy Pero que muy bien 16-4 Sí señor Estamos muy bien 6-0 para azúcar Increíble 3-1 yor 4-1 a Natalia Y 0-1 a Tara Muy bien Sí señor Hemos tenido suerte además Con nuestros compañeros de equipo Estamos ayudando Lo estamos haciendo bien Con nuestro tanque Con nuestro Con nuestro crack Pillando ganchos Tirando buenas ultis Oye, ¿qué más se puede pedir? Vale, cuidado A ver, pillo uno No No ha tenido suerte Lástima En esta ocasión No ha tenido suerte Vamos a ver Si conseguimos enganchar a alguien Vale, venimos aquí Cuidado 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 Mira, mira Ganchito 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 Madre mía Alguien Que alguien lo aproveche por favor Bien, bien, bien Bien, bien Qué pedazo de gancho tío Qué pedazo de gancho Que hemos metido ahí Movimiento Perfecto Sí señor Sí señor A ver si pillamos a alguien Madre mía Esa butterfly Que también La hemos pillado Bien pillada Uy, qué hostia Hoy sí, eh Hoy sí Que estamos pillando Los ganchitos ahí Ahí nuestro compañero Se la juega un poquillo Pero Madre mía Doble muerte de tara Muy bien Qué bien Sí señor Vale Y se rinden Y ganamos la partida Uy, están ya Y tendrán Vamos, esta noche soñarán Con mis ganchitos Y nos dan el MVP con Grag Porque hemos ahí Lo hemos hecho bien Con nuestros ganchitos Hemos pillado bien Hemos estado ya de tope Y otra estrellita Para subir en esta nueva temporada Primera ranked jugada En esta nueva temporada Por cierto Y primera victoria Recompensas de temporada obtenidas La skin Muy bien Ok MVP Ok Estupendo Cuántas cosas Cuántas cosas que me salen Y vamos a ver ahora Los detalles Si me dejan Después de tanta ventanita A ver Se están generando los resultados A ver Si me dejan Generando los resultados de batalla A ver ¿Puedo cerrar esto? Gracias 9,9 de nota Está súper bien Y ahora los detalles Pues el 22% del daño recibido Está bien Y un 23% de daño a héroes Está muy bien para ser crack O sea Hemos sido el segundo Con más daño a héroes Increíble O sea Más que el tirador No entiendo nada En fin Espero que os haya gustado chicos La partida de hoy Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!